Una enchilada caliente, y esta vez pensaba que una enchilada caliente es que venía al horno Y es que te calentaba, joder que te calentaba Ahí se sube el clic, clic, al TikTok, para que lo veáis, la lengua colora, más que esto Pues sabéis, el chiste del trin suele pasar y sabéis como se llama el hermano de Berros, Ligi y Broccoli Y por último, el chiste del yogur es natural No hemos entendido nada El chiste del yogur es natural, ¿cómo es? Quiero llorar Yo no quiero que se hagan ¿Cómo es posible que esto esté? Aron, es que tú eres tu peor enemigo Aron, la peor de mis compañías siempre ha sido mi cabeza ¿Sabes cuál? Es que esto está mejor que el McDonald's, que el burger Papá, que esto casi está mejor, casi está mejor que un kebab Que el McDonald's está mejor que el McDonald's y que el burger Esto está casi mejor que un kebab Y que cualquier cosa de globo Es que está muy rica la tortilla, chicos Si alguno que nos estáis viendo Lo habéis probado aquí a comer y habéis probado la tortilla He bañado el iPhone Lo acabo de bautizar ya Lo he bautizado Menos mal que resistente al agua Y en la pilla ¿Este zumo de quién es? ¿Aaron? Hola ¿Aaron? A correr, golondrina ¿Aaron? ¿Has el zumo tuyo? Dios, sí El agua, versión zumo ¿Qué angustia? Un avión, un avión Un avión ¿A por ella? Sé que tú no me conoces Pero yo a la mitad Reza, reza que la vas a pegar a un viaje Ha sido amor a primera vez Reza, ahora Vamos, yo estoy sujeto ¿Quieres sentirlo? ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Qué sensual! Comiendo tortillas Me falta un pelín de sal ¿Cómo sería? ¿Para qué no pusiera una pega? ¡Puera en Dios! Está perfecto A mi gusto está bien Porque yo quiero poca sal ¿A qué tenés? Es tu cumpleaños Es tu cumpleaños ¿Por qué haces, amor? ¡Qué casualidad! ¡Ay, qué rico! Un mes más Que aproveche Gracias Puyi Gracias 21 meses Lleva el Puyi Suscrito ya Gracias Puyi Por estar ahí Con nosotros ¿No ha habido nadie Que quiera que vayamos A su restaurante A desayunar? ¿Qué haces? O sea, sí, hombre Róbame a mí también la comida ¿Quieres este poquito? Sí Ahora cojo Venga, hermoso Come Que no comas tanta tortilla Come, hermoso Venga Venga Venga, que te limpio Venga, venga Espera, espera Espera A ver, hazme limpio Venga Hermoso, venga Venga Ya está, ¿eh? Venga Coger ese trocito Que yo no quiero tanta Arón, con la mano Hijo Qué primitivo Aquí es que no lo comes ¿Verdad, macho? Y yo comiendo Miro manzana Yo quiero llorar Pero estas comidas antes El zumo han preguntado Por ahí Que lleva Lleva Zumo de naranja Don Tomás Que te bote, chapote ¿Arandano? ¿La has echado arandano? No, arandano no ¿Cómo que no? Si había arandano Ah, pues no lo he echado Si no me lo has sacado ¡Ay, mierda! He sacado Es un vídeo que luego te pongo En qué momento va Me pregunta que lleva el zumo Ya la he liado Lleva kiwi Zumo de naranja Fresa Eh, uva Granada Y granada Y uva Y ya Y jarrapeño Joder Que si, arome Venga, come Come, venga Que si, no No pases hambre, eh Venga No, ya no te pases más Mierda los arandanos Buenos días Que aproveche Cuando vayamos estas vacaciones A vuestro restaurante Os llevo un queso manchego De mi tierra Un abrazo, familia Eso, eso Eso, eso Cebarnos Grande, Horus Muchas gracias Marcelo Aaron Que a Thomas Le va a gustar el vídeo Mmm ¿Qué vídeo? Que te bote el chapote Sánchez Ah El que vimos del Choca El otro día, ¿no? Sí